Música Estamos desgranando los vehículos El gobierno que venga, si hay algo para acá Si quiere, no está haciendo nada para acá Esto está malísimo Ahí tiene una tierra como tres meses Y no la quieren botar Y la calle es destruida Que vengan pues nosotros, estamos destruyendo los vehículos Muy difícil la situación entonces aquí en este... Claro que sí, esto está demasiado mal Que vengan rápido porque... ¿Cómo que se llama esta ruta aquí? Se llama la ruta B Uno no, varios allá antes, varios Vienen, hacen un bulto Con los aparatos Vinieron como, han venido como dos o tres veces Ya no nos quedan guagua, ni guagua ni riñones Porque con esos hoyos estamos increíbles Ahí está que vinieron, hicieron un bulto con los badenes Arreglando badenes y dejaron la tierra en el medio Tenemos que pasar por encima de la tierra Porque no hay por donde cruzar Y hoyo, y hoyo, y hoyo, y hoyo Y ya esta situación ya todo tiene no sabe cuánto tiempo No te vaden wir sin No te vaden No te vaden Gracias.